Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos sólo confirmaron su deceso. Un joven de 19 años de edad falleció anoche luego de recibir varios impactos de bala, cuando estaba junto a su hijo de dos años. En un comedor ubicado en la avenida Domingo Comín y Juan Péndola, cooperativa Necesidad de un Techo, Guasmosur de Guayaquil. Según testigos, un menor de edad es el sospechoso del ataque. Sujeto de aproximadamente de 14 a 16 años, y sentado en la silla, ha propinado varios disparos. El pistolero vino, caminó a pie, llegó al punto, sacó la pistola y comenzó a disparar. Y de ahí se fue corriendo para el lado de allá, iba tranquilo y se guardó la pistola. Durante la balacera, una persona resultó herida en una de sus piernas. Sabemos que se encuentra en quirófano en el hospital de Líes, aquí en el sur. El fiscal a cargo del caso no descarta que el motivo del crimen sea una venganza. Se tiene presunciones que existen grupos dedicados a delinquir. Existe retaliación, existe ajuste de cuentas, se tiene conocimiento de que existe una venganza, por cuanto ha existido otras muertes de las cuales relacionan este evento a esas anteriores muertes. El fallecido registra antecedentes penales y deja dos hijos en la orfandad. La Policía Nacional realizó algunos allanamientos en el sector del Guasmo y en un inmueble se decomisó un arma de fuego que será analizada para determinar si es o no la que se utilizó en el asesinato. Hay una mujer retenida para investigaciones.